Amén. Seguimos en este precioso día de Yom Kippur, del 2014 corriente, y estamos en el último servicio, acá en la que Gilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. El que le habla, el doctor Javier Palacio Celorio. Ahora vamos a ver más sobre arrepentimiento. Yo estoy seguro que a esas alturas del día de Yom Kippur, ya muchos reflexionaron y dijeron, sí, realmente yo estaba actuando mal, estaba yo actuando rebeldemente, como el chivito de Azazel, y no quiero ser mandado al desierto para despeñarme con el pecado, o en el pecado más bien. Yo decido hacerte Shuvá y consagrarme a Yahweh. Por eso quiero ministrarles en esta preciosa tarde, y digo preciosa tarde porque Yom Kippur es un Shabatón de Shabatones, amados a Him. Bendito es el nombre de Yahweh. En este día es donde más se recalca sobre el arrepentimiento, porque el Eterno quiere que su pueblo vuelva a Él. Ahora, recuerden que el día de hoy, amados Sahin, amadas Sahayot, de aquí y de allá, no anoten nada, estén nada más con su Biblia, con su Tanaj listos, ¿verdad? Para que de esa forma entonces se pueda, ustedes puedan aprovechar la administración al máximo. Yahshua HaMashiach nos da la enseñanza, eso ya lo vimos y está en el Brijadashay, grabado en la página Gozo y Paz, cuando Él perdonó a una mujer que cometió adulterio. Él le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces el llamado es que Él nos perdona ciertamente, como un día de hoy, el día de hoy, porque repito por, tal vez por décima vez, el Eterno perdona todos los días, pero este día, Él extiende su mano para perdonarnos. Entonces no debemos desaprovechar la oportunidad. Él le dijo así a la adulta, vete y no peques más. Ese vete, es decir, haz tu vida normal, en Kedusha, guarda la Torah, no peques más. Entonces está poniendo ya un definitivo el Eterno. Bueno, eso es lo que sucede en cada Yom Kippur. Entonces maduremos ya una sola vez, de una sola vez, por favor, congregación, y no volvamos a pecar. No volvamos a pecar. No pequemos. Eso desagrada a los ojos, desagradamos al Eterno en sus benditos ojos. Ahora, una de las cosas que más obstaculiza para poder pedir o obtener el arrepentimiento que nosotros necesitamos, el perdón que nosotros necesitamos de parte de Yahweh, es el odio. Sobre este pecado de odiar, ya he ministrado bastante. Entonces, el odio en sí te saca de la salvación. Si ibas camino a salvación y de repente viene un recuerdo o algo, eso te saca de la salvación. Quiero que veamos, por favor, en Bereshit, en Bereshit capítulo 1, hay algo que me llama a mí la atención acá, y le sugiero volver a estudiar el audio de desorden a orden, de desorden a orden. Está en la página gozoypaz.mx. El Eterno está creando los cielos y la tierra, y después vamos a ver algo de eso, vamos a seguir profundizando en la bendita Torah, pero dice en el verso 3, Amén. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Ahora, no se está refiriendo lógico a la luz del sol, porque el sol fue creado hasta el cuarto día. Sigue con el cuatro aj, de Bacashah. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Era la luz que alumbraría al mundo, Mashiach. No es que Elohim haya, o sea, que Mashiach sea creado, porque él es, él es desde antes, él es desde siempre, desde la eternidad, sino que está definiendo aquí Yahweh, la luz, la luz que vendría a la tierra. Ahora, cinco. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Tú tienes que vivir en la luz de Yahshua. Dicen los salmos, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz, pero es la luz de él, Yahweh. No es en tu luz, a ver, ¿cómo podría explicar? Es en tu luz, si tú hiciste, no, sino en tu luz, en tu luz, porque es él, es Yahweh. Yahshua es la palabra hecha carne. No sé si me di a entender. Es en tu luz, veremos la luz. Eso está en los tejilín, después lo ministraré con calma. Entonces, tú y yo, amado, amada a Jot, en Yahshua, tenemos que estar viviendo en luz, en luz de Yahshua. Las tinieblas son abominables, y voy a explicar el por qué. Sigue con el seis. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Sigue. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Sí. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Sí. Dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Aquí aparece que era bueno, pero en todo lo que es lo anterior no aparece que era bueno. ¿Por qué? Yo la única explicación que he encontrado del verso, digamos, seis, no en cuanto a la luz de Yahshua, no, sino del verso seis al verso ocho, es que en ese lapso de tiempo, el Eterno hizo el infierno. No encuentro otra explicación para que no haya un, y fue bueno. Entonces, algunos, algunos ají me han preguntado, bueno, si el Eterno ya sabía todo, si el Eterno ya sabía que Adán iba a pecar, iba a transgredir, el mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal, ¿por qué hizo todo esto? Él se hubiera evitado muchos problemas. No, el Eterno no tiene problemas, ni dolores de cabeza, como dicen otros. Porque algunos ají me han dicho, si hubiera evitado muchos dolores de cabeza. No, el Eterno no sufre de eso. Entonces, es una opinión personal. Del seis al ocho, prácticamente hecho el abismo, el infierno, para los perdidos, para los que no hagan Teshuvah, en un día como este. Ahora, decía yo que una de las cosas que te saca de la salvación, es el odio. El odio viene por rencillas, pequeños roces entre personas, que se van convirtiendo cada día más, con una bola de nieve, más grande. Pero tenemos las amarguras, tenemos el rencor, y tenemos el resentimiento, y sobre todo ello, ya he ministrado en este altar. Entonces, analiza tú hoy, antes de que se ponga el sol, al menos en esta parte del planeta, si tú tienes amargura en tu corazón, deséchala. Es tan hermoso. Yo siento que este Yom Kippur, es diferente, y tiene que ser diferente, y muchos van a ser un verdadero y auténtico Teshuvah. Ahorita voy a explicar eso. No guardes rencor por nada, porque hay otra cosa, amados, ajín, pongan atención. Nosotros estamos pidiendo al Eterno que nos perdone. Pero nosotros, nosotros, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, yo, siempre tenemos que perdonar las ofensas que nos hagan. Ahora, hay hermanos, hay ajín aquí, y allá también, que no, como les podía yo decir, no fueron ofendidos de una manera, de una manera pequeña. No, 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 no. Hay ajín que han sufrido verdaderos, verdaderas, no quiero ahondar en esto, pero verdaderas catástrofes con sus familiares. que han tenido que perdonar, y hoy es un día de sanación también, ¿por qué no? Perdonar, agente, asesina. Y hoy es el día. Y esto es más duro todavía. Es decir, que no se trata aquí nada más de perdonar, bueno, pues me torció la boca, o me habló mal, o me ve mal, o tiene envidia por lo que tengo, O, X, etcétera. No, no, no. Sino, perdonar a gente, asesina, así como lo estás oyendo, de ese tamaño. Entonces, estamos hablando de un perdón muy grande. Tienes que hacerlo para estar bien. Tienes que hacerlo. No estoy hablando de algún hermano, o de alguna hermana en especial. Estoy hablando de varios hermanos, de acá y de allá. Entonces, es un problema que yo como Roe lo sé, porque me hablan por teléfono, me cuentan sus problemas, o directamente aquí en la oficina pastoral me cuentan, me dicen, ¿sabe qué, Roe? Hubo esto, hubo el otro, secuestraron a mi hermano y lo mataron, etcétera. Entonces, bueno, hablar de un, en un día estos, de la muerte, como que no. Pero tenemos que tocar en cuanto el perdón, el perdón. Ya no, vuelvo a repetir, no se trata de decir, me torció la boca, me ve feo. Por favor, amados, seamos maduros, amémonos. Es el día, es el día. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora, el odio también puede ser originado por la envidia. si tú tienes envidia, te la vas a quitar hoy. Recuerden que la envidia tiene muchos, muchos contextos en cuanto envidia por, envidia a los, por, a los hermanos o con los hermanos que tienen más, que tienen más talentos, talentos pueden ser musicales o de otro tipo, en computación, etcétera. Porque la envidia no nada más es por el dinero o por la posición que se tenga o por el físico que se tenga, no, sino por los talentos que el Eterno regala a cada quien. Vas a renunciar el día de hoy totalmente, así, totalmente, totalmente a las pasiones. Hemos platicado en otros audios sobre lo que es él, la persona que es fastidiosa, la persona que es fastidiosa con los demás, que causa problemas con estos hermanos, con aquellos hermanos, con los demás, es fastidioso que nadie lo aguanta, es porque tiene un trauma ahí y hoy es el día que hagas teshuva de tus, de los fastidios que causas a los demás ajim, tanto acá como allá. Tienes que arrepentirte de eso. Hay gente a la cual, por así decirlo, es un decir, pues, valga la abundancia, no se le aguanta. Dicen, pero tiene la sangre pesada, Roy, esta persona tiene la sangre pesada, no la aguantamos. Entonces, hay gente así, no sabemos si ya estudiando con lupa, por así decirlo, que sería más bien los dones del Oaxacodesh, perdón, ver si esa persona está reprobada en cuanto a la salvación, o sea, que tenga un alma mala, un alma mala. Pero de que nosotros hemos tenido la experiencia de tener que aguantar personas fastidiosas, eso sí, y tú eres testigo de ello, y ustedes allá, en las diferentes quejilot, donde me han hablado y me dicen, hay este problema con esta persona. Entonces, tú que eres fastidioso, que creas problemas aquí y allá, arrepentirse, hoy, porque después va a ser muy tarde. Yo viendo como Rohe, vamos, como autoría, bendito, es el Avakadosh, el odio de uno contra el otro, las rencillas, lo que habla mal este del otro, los rencores, los resentimientos, la envidia que se le nota en sus ojos por el dinero o la posibilidad económica que tiene el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he llegado a una conclusión así, se los digo, y es el tiempo de hacer Teshuvah, amado, Sahin, para los que realmente aman al Eterno. Yo he llegado a esta conclusión, si no fuera porque el Ojim está aquí, unos a otros se tragarían vivos, no todos, pero es la realidad, o sea, que el odio lleva a eso, a desear la muerte del otro, y eso no puede caber en una kegila mesiánica, en una kegila que se diga que ama yashu, hama sheshu, bendita Torah, entonces yo digo, si no fuera abacados porque tú eres el que ministras acá, más de uno ya se hubiera tragado al otro vivo, de ese tamaño, allá igual, estoy de acuerdo, estoy seguro que los roirme están de acuerdo conmigo, entonces, esto tú después lo vas a notar cuando veas el video o escuches el audio, una cosa les digo antes de que termine Yom Kippur, no seamos malvados ante los ojos del Eterno, no seamos malvados ante los ojos de Yahweh, no seamos malvados, porque entonces ya no habría ninguna, ninguna oportunidad de salvación, más de que aparentemente la gente diría, bueno, me salvo de aquí, ya no aguanto a palacios y a toda esa bola de hipócritas, no, habemos Kadoshim, habemos Kadoshim, y entonces es como si se quitaran un yugo, sí, el yugo de la Torah y dicen que son libres y andan por acá y por allá brincando como el chivito de Azazel, como lo ministré ayer, entonces recuerda, lo que yo tengo como pensamiento, si no fuera porque el Eterno está aquí, muchos ya se hubieran tragados vivos a otros, o en el caso de las que se llaman o se hacen llamar hermanas, entonces cuidado, una de esas cosas es el orgullo, cuando alguien llega a pedirle a otra persona con soberbia, con orgullo, con altivez un favor, vamos, eso está hablando que siquiera quisiera tragarse la liba, eso es real, amados, eso es real y si nosotros hiciéramos una historia no tanto clínica sino espiritual, encontraríamos muchísimo pecado, tal vez esta persona tuvo traumas pero si no los ha podido superar es porque no ha hecho un auténtico teshuva, no seamos malvados ante los ojos del eterno, vamos al salmo 1-1 y una de las cosas donde se nota quién es quién es cuando se sientan las personas a comer, los que se ponen de acuerdo para comer los kadoshim están hablando de Torah, 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 se ríen fuera de Shabbat, hoy en Shabbat se ríen de algo de algo chusco que no ofende al eterno, que no es pecado, aunque hoy este día es muy ceremonial pero los que buscan el mal se sientan con gente que es mala y perversa el salmo 1 ya está ministrado en uno de los audios salmo 1 verso 1 muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado entonces esta persona busca con quién sentarse lo he ministrado los kadoshim buscan a los kadoshim cuando una persona es kadosh siente el roce espiritual o el choque espiritual más bien con otra persona que no guarda bien Torah entonces evita sentarse ahí pero recuerda no caigas en orgullo no sea que te sientas el único kadosh el único santo y entonces peques eso se da por discernimiento ahora ciertamente entonces aquí dice muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado o sea en su mesa no se ha sentado porque esos hacen pedazos con su lengua a otros y volvemos a lo mismo si no hubiera no es porque Yahweh está se tragarían vivos unos a otros eso es algo abominable hay otras personas que se sientan y su mesa es inmundicia y es como si tuvieran cerdo o camarones en frente en la mesa no lo tienen no tienen pueden tener alimentos que digan sello kosher o kasher pero es como si tuvieran cerdo en su mesa vamos a Isaías 28 verso 8 cuando lo tengan me dicen un amén por favor porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio otra vez porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio entonces ciertamente cuando se han reunido gente mala y perversa gente que tiene la maldad en su corazón que pertenecen a Seir porque Zair es el nombre de Chivito de Azazel entonces tiene comunión o sea encaja muy bien Zair que no quiere decir cabello no, Zair el nombre de Chivito con Seir que es el desierto porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio entonces esa es la mesa donde se están confabulando pecados esa es la mesa supuestamente mesiánica o de mesiánicos donde se está confabulando contra otros o se tiene envidia se nota en la mirada el odio hacia otros hermanos o hacia otras hermanas ¿qué se debe decir de nuestra mesa amados Zajim? se debe decir de nuestra mesa que está consagrada al Eterno es que la mesa esta mesa por ejemplo las mesas de Shabbat es la mesa donde ministra la meditatura la mesa de tu casa donde tomas tus alimentos las mesas que hay aquí para que todos toman en Shabbat que es el Shabbat de cada siete de cada siete días Shabbat semanal debe ser como la mesa que está delante de Yahweh vamos por favor a Ezequiel Ezequiel 41 esta mesa de la que vamos a hablar ahorita en esta cita estará en el templo en el de Kamitash consagrado a Yahweh consagrado a Elohim Ezequiel 41 verso 22 la altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos y sus esquinas su superficie y sus paredes eran de madera y me dijo esta es la mesa que está delante de Yahweh esta es la mesa que está delante de Yahweh ahora hablando de esta aquí está hablando del templo que se va a levantar será profanado pero después vendrá Yahshua Mashiach y se dedicará el templo esta es la mesa de Yahweh que se diga de la mesa de tu hogar donde no confabulas cosas malas donde no hablas mal de los ajín esa es la mesa de Yahweh donde tú tomas los alimentos que el Eterno te da la mesa que está aquí donde comen cada Shabbat que se diga es la mesa de Yahweh no hay inmundicia no hay inmundicia es como si hubiera cerdo no o como si hubiera camarones o cosa inmunda no pero en algunos que se dicen mesiánicos que no han hecho Teshuvah todavía su mesa es como si hubiera cerdo ahí aunque aparentemente esté todo muy limpio digan que es kosher ahora he ministrado en otros audios que no hay que tener la mente en vacío tenemos que estar ocupados no tenemos que tener una mente vana una mente vacía una mente ociosa lo he ministrado mente ociosa al taller de Hasatán entonces siempre trae una hojita con tefilot con oraciones yo siempre lo ando trayendo siempre a donde quiera que voy en mi directorio siempre he ido trayendo una hojita con muchas tefilot muchas tefilot perdón entonces si voy a un lado etcétera me van a me van a atardar etcétera donde quiera que vaya entonces yo me pongo a hacer tefilah hazlo hazlo y si no lo habías hecho ahora o bien un librito de tefilín nos cae muy bien andar trayendo siempre un librito de tefilín la Zajayod en su bolsa siempre nos andan trayendo nosotros como varones en la bolsa del saco o bien en la bolsa del pantalón siempre traer tefilín o una una hojita con tefilah hazlo así y no caerás en tentación si vas fuera de Shabbat a un banco o a una oficina o algo y te pones a ver todo lo que está ahí vas a acabar pecando entonces tú estate pendiente del turno que te toque y perdón que hable esto en Shabbat pero eso lo vas a hacer fuera de Shabbat es que son consejos para mantener la santidad y entonces tú vas viendo tu turno pero estás haciendo tefilah estás haciendo tefilah toca tu turno te levantas guardas la hojita de tefilah o tu libro de Ilin haces lo que tengas que hacer y te sales no estés perdiendo el tiempo vagamente todo el tiempo se puede usar y bien y que mejor haciendo tefilah háganlo y no caerás en tentación pero si tú no haces eso y no haces caso a este consejo en la próxima puedes caer aunque hayas pasado un buen yoquipo aparentemente hagan caso a los consejos bueno ¿qué es lo que va a brillar en nosotros si hacemos todo esto? la Torah de Yahweh si la persona que guarda Torah le va a brillar el rostro le va a brillar el rostro a Moshe a Moshe le brilló el rostro y fue una cosa sobrenatural y nosotros no somos Moshe pero ciertamente una persona que guarde Torah y lo haga bien su mirada la va a tener transparente limpia porque no es lujurioso o lujuriosa eso ya lo ministré ayer ahora ¿cómo podemos decir o definir qué es el arrepentimiento sincero? ¿cómo es un arrepentimiento sincero? hacer se pone el sol bueno yo digo esto así después lo escribirás el arrepentimiento sincero o sea hacer teshuva sinceramente es muy grande tiene que ser muy grande el arrepentimiento totalmente grande yo hace tiempo les comenté les enseñé esto que el trono de nuestro lojí Yahweh está en la cuarta dimensión no tiene nada que ver esto con Kabbalah entonces tus palabras tus tefilot o tus oraciones de arrepentimiento salen de tu boca y entonces según el tamaño que tenga esa tefilah para llegar al trono celestial donde está Yahweh quien es Yahshua será el arrepentimiento genuino entonces pongo una no sé vamos a suponer que una línea así dibujada así como si fuera esta botella es un decir hacia una línea muy grande muy alta porque la tefilah sale de mi boca y tiene que llegar hasta el trono celestial lógico eso no se va a medir en kilómetros porque eso es espiritual pero es un decir así así siento yo que es no creo estar loco entonces mi oración sale de mi boca va hacia el trono celestial y entonces si es un genuino arrepentimiento va a llegar al trono celestial ese es un auténtico teshuva es decir el verdadero arrepentimiento entonces de una persona sus tefilot llegan al cielo para que se entienda el falso arrepentimiento como la persona esconde sus pecados trata de esconderlos del eterno no se va a esconder nada ¿no? entonces salen sus tefilot de la boca pero como no es sincero entonces no llega al trono celestial y entonces en lugar de estar completa esta línea estaría en un cuarto es decir un cuarto de línea más poquito eso es espiritual y eso se ve eso se ve eso se ve eso se ve por medio de los dones de los bajacodes si tú abres tu boca entonces no es imaginación después lo verás tú abres tu boca y entonces esa oración tiene que llegar hasta el trono celestial es un arrepentimiento es un dolor muy grande por haber ofendido a Elohim y entonces esa tefilah llega hasta el trono celestial ¿qué tan grande es esa tefilah? porque duele en el corazón haber ofendido a Yahweh es muy grande los que no van a hacer una tefilah nunca se van a poner el talit para orar y de eso voy a hablar dentro de ocho días sobre el talit y entonces su tefilah será muy corta y esa no va a llegar al trono celestial es una vamos es una altura muy pequeña vamos al salmo 103 por favor vamos para allá Amado Sahim vamos para allá salmo 103 y quiero que veamos el verso 13 y 14 Amén como el padre se compadece de los hijos se compadece el Yahweh de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo entonces hablando de una persona que realmente la tomó por hijo que reconoce vamos la persona reconoce que es polvo entonces no hay orgullo no hay orgullo no hay pedantería no hay egocentrismo narcisismo todo lo que ya hemos hablado como el padre se compadece de los hijos lógico un buen padre se compadece Yahweh de los que le temen entonces el temor va relacionado con el número de oraciones que se hagan en el día y como se hagan las oraciones ahí si es una oración apasionada y ya tienes un curso de tefilá ahí desde hace tiempo en la página gozoypaz.mx entonces orarás bien profundo y entonces tú te acuerdas porque él conoce en nuestra condición y él eterno se acuerda que somos polvo pero la persona también recuerda lo que dijo Abraham Abraham dijo que no era nada ahora estamos en Yom Kippur la casa de Judá se viste de blanco porque es no es de tanto que sea una boda sino que se está preparando entonces para recibir al eterno pero el eterno ya viene y viene por segunda vez y eso es su nombre ahora ¿de qué nos serviría servirnos? no estoy criticando a la casa de Judá vamos a hablar de nosotros vestirnos de blanco pero seguir con los mismos pecados no, no serviría de nada entonces si el eterno nos presta vida y pasamos otro Yom Kippur acá entonces vendremos vestidos de blanco yo daré la indicación si es que el eterno nos presta la vida y todavía estamos acá ahora pero no se trata nada más de vestirse de blanco para una boda o bien en Yom Terúa o bien en Yom Kippur dice el rey Salomón que tus vestimentas todo el tiempo estén blancas vamos a Coelet por favor vamos para allá entonces en todo tiempo tu vestimenta sea blanca en todo tiempo no me dice nada más en un tiempo Coelet 9 verso 8 bendito es el abacados o bien en todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte aceite sobre tu cabeza ahora te vas a comprometer a ese bello grupo este bello grupo este bello grupo este bello grupo nuestro amado Agio a mantener así nuestras vestiduras nuestra vestimenta todo el tiempo blancas puras limpias finas porque en cualquier momento vendrá Yashba y entonces nos pasaremos con él mira si tú no mantienes tus vestimentas blancas y pecas entonces no sea que que alguien muera sin genuino arrepentimiento ya sabes lo que es el genuino arrepentimiento entonces confesar todos los pecados y no volverlos a cometer alguien que ora cinco minutos al día no es un buen mesiánico alguien que diga que Yom Kippur oró mucho es más no hay que anunciar ni los ayunos ni las oraciones aleluya porque si no vas a tener la recompensa hace un momento una me quería juntar cuantos ayunos ha hecho no le permití seguir hablando porque si no yo le hubiera dicho que bueno pero ya tendría recompensa de hombre yo hubiera perdido la recompensa celestial cuando no se tiene cuando no se tiene una suficiente madurez espiritual la persona se puede ofender con las actitudes del roe pero si se tiene suficiente madurez espiritual diría si si le cuento cuantos ayunos y los reconoce me reconocería un hombre porque yo soy hombre no soy Mashiach pero si me reconoce mis ayunos que guardo en secreto entonces me recompensará el abacador está escrito tengan cuidado con eso por favor que no lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda en ocasiones digo oré tanto si pero para animarte a orar tanto a ti no tanto para anunciar la oración entonces en todo tiempo sean blancos sus vestidos y nunca falte un hueco sobre tu cabeza bendito es el abacador la unción con aceite la unción con aceite a eso se refiere ahora cuando una persona amado sahib no se perfecciona rápido o sea no se perfecciona rápido el alma la persona se va endureciendo pues a una persona se le dice arrepiente 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 no se ve un cambio en esa persona porque no quiere cambiar rápidamente porque el cambio debe ser rápido paulatino pero rápido entonces la persona se va endureciendo y el pecado ya le va a parecer normal el pecado le parecerá normal porque se va cautelizando la conciencia dice la Taná y una vez cautelizada la conciencia porque el pecado le parece normal ya no podrá arrepentirse de esos casos hemos tenido muchísimos acá y allá también entonces la persona no se arrepiente no se arrepiente no se arrepiente no hay un cambio ya después ya se cauteriza él piensa que no peca y se pierde la persona ahora si no se arrepiente de cada pecado que ha cometido entonces se va envejeciendo tanto la persona como los pecados y entonces se van acumulando los pecados y después ya no podrá arrepentirse es como en el cuerpo humano vamos en lo físico como médico si alguien se descuida su salud en algo y no lo arregla de inmediato se le va a acumular ese problema más otro y se le va a ese problema más otro y yo lo transpolo entonces si quieres a los coches si no se arregla algo que le falla a un carro al rato ya se trae una carcacha ¿qué no será en el alma? ¿qué no será en el alma? es lo mismo pero ya esto es más grave es para muerte eterna aquí entonces si la persona no se arrepiente de cada pecado va envejeciendo la persona pero también van envejeciendo los pecados las personas entre más viejas se ponen más necias y los pecados se vuelven más difícil se vuelve más difícil esta persona para aceptar que está en pecado no acepta ya que está en pecado y entonces es como el chirito que es entregado a Sassel que dice la persona ¿pero por qué quiere gobernar mi vida? yo sé lo que hago en mi vida déjenme en paz yo sé lo que hago en mi vida y va y brinca y brinca pero acabará despeñándose ya está cauterizada la conciencia ahora hay otro grupo de personas que postergan su arrepentimiento lo postergan y me ha tocado ministrar miles de almas bendito es el abacadozo postergan fíjense nada más ají hay otro postergan su arrepentimiento hasta obtener más puede ser más dinero puede ser más placer etcétera 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 eso lo he visto ellos están postergando su arrepentimiento porque piensan que el eterno les va a tener toda la paciencia hasta la eternidad para esperarlo si no es así vamos por favor ahí mismo a Coelet a Trasito en el 510 come el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad entonces eso escribió el rey el Melesh Lomo entonces estas personas están postergando su arrepentimiento de eso he ministrado miles te digo con autoridad para cabo del eterno no estarás tú ahí entonces tiempo de arrepentirse antes de que se ponga el sol y se vaya este precioso día de oportunidad para pedirle perdón al abacador ¿cuáles son los pasos para un arrepentimiento? recuerden no anoten después van a ver el video avergüenzate yo me avergoncé y ya no me hiciste me avergoncé tuve que hincarme y empecé a llorar y las lágrimas se mezclaban con la mucosidad casalía no me importaba caber en el suelo porque vamos a ver a una persona eso ya lo expliqué hace mucho tiempo estar en una reunión social y tira un vaso de agua y le da una vergüenza tirar un vaso de agua pero no le da vergüenza todos los adulterios que comete a escondidas para su mujer pero no para él es algo tan ridículo y tan tonto es que como el señor fulano tiene un vaso de agua van a decir de mi se avergüenza porque tiene un vaso de agua eso tiene remedio hay un dicho que dice no llores sobre la leche derramada pero los adulterios las fornicaciones y las tracalerías en dinero y todo eso entonces si da vergüenza un pecado ante los hombres que no será ante el ojín pero la gente no toma eso en cuenta si tú tienes cauterizada la conciencia en eso que te importa más lo que piense la gente de lo que piensa el ojín estás mal que tienes que avergonzar pero ante el todopoderoso Yahweh ese sería el primer paso para ser un genuino teshuva entonces tus oraciones saldrán de la boca y llegarán al trono celestial y es una altura espiritual la que después tendrás muy grande igual al número de las tepilot que haces o al tamaño y la energía que empleas en esas tepilot vamos a Jeremías amados vamos para allá Jeremías 31 19 avergonzarse es lo primero ante el ojín homen porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta erí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la ofrenda de mi juventud porque después que me aparté tuve arrepentimiento y es que hay que apartarse para tener arrepentimiento y después que reconocí mi falta erí mi muslo eso ya lo ministré no voy a entrar en detalles me avergoncé avergonzarse averguénzate pídele perdón al Eterno antes de que vaya y chungipur me confundí porque llevé la ofrenda de mi juventud todos los pecados que hayamos cometido los perdona el Abba Kadoch todos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades él se olvida él nos perdona de veras porque volver a acumular más pecado es burlarse como burlarse del rey pero del rey no nadie se burla por lo tanto el primer paso avergonzante número dos el segundo paso es humillarse ante el Eterno porque si uno está avergonzado es una cosa pero la humillación es otra una persona altanera que grita para todo que llega pidiendo las cosas así como si fuera la gran cosa tanto hombres como mujeres no lógico que no tiene humildad tenemos que ser humildes para pedir las cosas entonces es característico de alguien que de veras se quiera arrepentir si es humilde vamos por favor a manos allí en el Salmo 51 en el verso 17 vamos para allá Salmo 51 en el verso 17 amen los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado al corazón contricto y humillado no despreciarás tú oh Elohim y es que el Eterno no desprecia a alguien que se acerque con humildad hoy es el día todavía no se pone el sol en esta parte del planeta no permitas no seas insensato no estoy hablándole a todos por favor ni falta el respeto estoy hablando con la verdad si hay alguien que no haya hecho de Shubá humíllese antes de que se ponga el sol y se vaya este precioso día de Yom Kippur porque el Eterno te puede perdonar otros días pero tú vas a tener que hacer muchos esfuerzos más que Yom Kippur recuerda la gran diferencia es que y perdón porque hay tantas repeticiones otros días perdona tú te tienes que acercar tienes que hacer muchos ayunos tienes que orar tienes que clamar tienes que ir en este día el Eterno extiende su mano creo que nos quedó claro a todos la gran diferencia de lo que es Yom Kippur bendito es el Abacarus ahora vamos por favor al profeta Yesayahu Isaías 66 vamos para allá vamos a Jim el Eterno no me puso aquí para molestar a la gente sino para exhortar a la gente a los Jim los que son que a dos que sean más que a dos Shim igual para las congresitas y los que no que hagan que Shubá eso es todo yo bendigo a la congregación local y a la vigilar mundial de gozo y paz y bendigo a todos los amados aquí que ni siquiera conocemos pero vamos en cuanto gozo y paz si el Eterno me puso para estar lidiando por así decirlo y le acabo de esparar yo no me jacto de nada entonces tengo que ser responsable de como se manejan las cosas en la que la gozo y paz en el mundo ¿de acuerdo? Isaías 66 verso 1 y 2 Amén Yahweh dijo así el cielo es mi trono y la tierra es trago de mis pies siempre dos testigos ¿sí? ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Yahweh pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra entonces se necesita humildad se necesita humildad mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Yahweh pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra es que tiembla su palabra porque es humilde de espíritu pero una persona orgullosa no lo va a hacer entonces hay que humillarse es el segundo, el primero sabe el tercero el proponerse llevar una vida en santidad el proponerse es muy importante como las metas es muy importante como las metas entonces es muy importante es muy importante como las metas que tú vas a hacer como las metas que tú vas a hacer es decir quiero hacer este negocio después de Shabbat o quiero hacer esto o quiero hacer otro, tengo estos planes ¿por qué tener planes para negocios, para esto? ¿planes para pecar? no, no hagas eso ya, se acabó proponte cerca a dos y si se puede proponte ya no volver al camino del pecado porque si vuelves al camino del pecado ese es el desierto de seguir y entonces es probable que ya no vuelvas con vida ahora, ahora es cuando hay que actuar cuatro el nivel espiritual va a dar el nivel de arrepentimiento eso va a depender del dolor del alma aunque se reconozca la persona que ofendió al Eterno entonces, el arrepentimiento va a ser genuino mientras la persona reconozca el dolor que siente por haber ofendido a un enojín tan bueno y bondadoso ese va a ser a ver, no quiero que anoten esto lo voy a repetir tres veces para que viendo el video lo anoten el nivel de arrepentimiento depende del dolor genuino del alma por haber ofendido a enojín repito el nivel de arrepentimiento depende del dolor del alma es un dolor genuino recuerda, un arrepentimiento bueno el dolor del alma por haber ofendido a enojín tercera vez el nivel de arrepentimiento depende del dolor genuino del alma por haber ofendido a un enojín tan bueno entonces, cuando una persona no siente dolor lo notamos porque no es tanto el llorar y el moquear perdóneme la expresión no es tanto eso no, por los frutos los conoceréis por los frutos los conoceréis una persona que se arrepintió se le va a notar que está arrepentida ya no tiene odio no tiene envidia tiene una mirada transparente no hay envidia de punto y entonces esos son sus frutos y lógico que se nota que ya se arrepintió el nivel de arrepentimiento por cuarta vez depende del dolor genuino que haya sentido en su alma por haber ofendido a enojín tan bueno y contadoso como es Yahweh entonces en el sufrimiento cuando una persona sufre algo puede ser una enfermedad o etc, etc ciertamente se purifica el alma si se busca el eterno porque puede pasar puede pasar una enfermedad como el cáncer de lo que expliqué el miércoles pero si la persona no hace un genuino teshuva no se va a purificar de nada simplemente va a estar maldeciendo y me ha tocado atender casos así de gente que maldice a Dios así no lo voy a decir de otra forma entonces si alguien está sufriendo ahora mismo de ese bello grupo de este grupo de este grupo de ese bello grupo si alguien está sufriendo entonces aprovecha aprovecha y si eres K2 ofrécelo por el cuerpo de Mashiach Yahshua y si se puede hacer eso no para salvación sino para que otros conozcan al eterno y eso está lo dijo Shaul inspirado por el Guaragos solos no podemos salvarnos necesitamos de Yahshua Mashiach eso ya lo he explicado ahora como la persona se avergonzó se humilló se propuso arrepentirse y tuvo un nivel muy alto de arrepentimiento porque tuvo un dolor muy grande en el alma por haber ofrecido a Yahweh entonces como número 5 ya se le va a notar tiene frutos ya se le nota que se arrepintió si sigue haciendo lo mismo todos los pasos anteriores ni siquiera han cumplido el primero que es avergonzarse se tiene que notar el nivel de arrepentimiento y como se va a notar solamente viendo nosotros en el caso de un servidor que está poniendo en práctica los mandamientos de la Torah se está poniendo en práctica la Torah es porque ya se repite no roba no codicia no envidia no difama al hermano o sea que pasa la Shohara etcétera etcétera entonces ya se le nota si no se le nota es porque ni siquiera se ha avergonzado vamos al Salmo 38 amados por favor Salmo 38 38 en el verso 18 Salmo 38 verso 18 amen por tanto confesaré mi maldad y me conquistaré por mi pecado a ver todos a una sola voz por favor amados aquí amen por tanto confesaré mi maldad y me confesaré por mi pecado un poquito más fuerte por tanto confesaré mi maldad y me confesaré por mi pecado entonces antes de empezar el culto le dije a la quejera local y una vez conectados con ustedes amados aquí que hace el favor de conectarse por internet para tu bien aleluya pero no es para nuestro bien es para tu bien entonces dije esto si hablo así hablo así porque aquí no somos barreros de nada no sé si se entienda en otros países pero no tenemos por qué la pisconear o quedar bien con nadie para que etc o x cosas nada nada aquí no se no ve nada de eso entonces yo dije que te arrepintieras de tus pecados que confesaras tus pecados en el caso a mi no igual en el caso fui igual y no volvernos a cometer no volvernos a cometer ahora para los que no han pecado los que no hemos pecado los que no han pecado mantenernos en más santidad a veces yo lo ministraba ayer a ver yo ministraba ayer que a veces lo que nos nos faltan los rohín lo que nos faltan los rohín es paciencia paciencia yo le pido mucha paciencia al interno a los que no han pecado perdóname no he tenido la suficiente la suficiente paciencia perdóname perdóname por favor perdóname perdóname dame más paciencia para poder seguir ministrando tu bendita a los amados aquí de la local y la mundial aunque muchos sean prevedes no me justifico por ello perdóname mi carta de paciencia perdóname tenemos que reconocer que siempre nos falta algo no importa la cantidad de problemas que se teca no poner de pretexto eso no no poner de pretexto por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado entonces cuando una persona confiesa su maldad y se contrista se pone triste por su pecado y es para arrepentimiento por eso llora se le tiene que notar por lo tanto la humildad porque nosotros no merecemos nada todo es por raje raje sobre raje gracias sobre gracia raje sobre raje raje cuando el eterno dice venir y estemos a cuentas realmente no le ¿cómo le pagamos? nosotros no tenemos con qué pagar eso perdón vamos a éxodo por favor 33 vamos tan solo una cosa el eterno nos quiso poner a prueba a todos quitándonos todos los atavíos y aquel y aquel que no lo hizo lo siento por ti porque salió el anuncio que nada de relojes hasta para ver la hora no han dado trayendo aquí nada de anillos yo me quité mi anillo etcétera nada de atavíos lo ministré y si no lo hiciste lo siento por ti lo siento por ti salmo 33 verso 1 al 5 venga Yahweh dijo Moshe anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual fue Abraham Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia nadaré y yo enviaré delante de ti el malá y echaré fuera al cananeo y al amorreo al eteo al fereceo al erbeo y al geluceo a la tierra que fluye lecho y bien pero yo los cuidé en medio de ti porque eres el pueblo de dura servicio no sea que te consuman en el camino y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Yahweh había dicho a Moshe di a los hijos de Israel vosotros sois fuego de dura sedes en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que ellos sepan lo que te he de hacer entonces por eso la administración no quiso que vinieramos sin atavíos y se acabó el que hizo caso al consejo a la orden más bien aleluya el que no lo siente ahora una vez que la persona a ver quiero entrar a cosas hemos visto todo lo bueno lógico porque está basado en la Torah pero vámonos sobre cosas prácticas para que tú aprendas y yo también sigamos aprendiendo más ya la persona reconoció su pecado ya se avergonzó ya se humilló etcétera etcétera en este mundo va a haber mil tentaciones amados hay que apartarse de la glotonería no lo anoten lo van a anotar después al ver el video te vas a apartar de todo tipo de glotonería no debemos de comer de más no debemos de cuidarnos de la sal de mucho dulce etcétera seamos o no diabéticos yo no soy diabético y encima no me cuido entonces hay que apartarse de todo tipo de glotonería amados aquí el eterno manda que nos que mortifiquemos nuestra alma hoy en ayuno es lo primero que nos pide apartarnos del alimento fíjense por donde empieza el eterno van a afligir sus almas en ayuno entonces el eterno nos manda eso porque conoce al pueblo mejor que nadie entonces nuestro creador pues por eso ayunamos hoy ahora vamos a recordar amados aquí nada más acá yo este ayuno todo el año no nada más quedarnos bueno ayunamos muy bien en el recargo y en el yoquipur no si me está recordando este ayuno constantemente entonces vamos a ayunar más frecuente durante la semana vamos a ver peronomio a Devarín 32 32 15 el sur Israel como tal y eso ya está ministrado en los 5 libros de Moshe el de Euteronomio 32 15 amén perdón pero engordó Jesús y tiró cosas engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Eroquim otra vez pero engordó Jesús y tiró cosas engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al Eroquim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación quien es Yahshua la roca de salvación porque de ahí vivieron los israelitas de la roca y la roca es Yahshua bendito es su nombre por eso no murieron de ser entonces una vez que la persona no guarda un ayuno de 24 horas pudiéndolo guardar pudiéndolo ya dije que enfermos no mujercitas embarazadas etcétera etcétera eso quedó bien claro pero alguien que puede guardar un ayuno de 24 horas y no lo hace le es pecado le es pecado porque el Eterno nos manda apartarnos de todo eso y ya entonces se disfruta de la comida después entonces no buscar lo prohibido no buscar lo prohibido no busquemos lo prohibido grábatelo muy bien y después lo vas a sacar en tus apuntes no buscar lo prohibido vamos al libro de Proverbios amados vamos para allá por favor y vas a ver que bonito es vivir en Kedusha vas a ver que bonito es vivir en Kedusha Proverbios 30 verso 9 come no sea que me sace y te niegue y diga ¿quién es Yahweh? porque siendo pobre curte y lasveme el nombre de mi elogía el Eterno no lo quiera la segunda parte y el Eterno no lo quiera ni siquiera la primera parte entonces no comas de más modérate no sea que me sace y te niegue y diga ¿quién es Yahweh? entonces no, no hagamos eso entonces una persona si es glotona no es Kedush eso ya lo he ministrado está en el audio de la crotonería si una persona se dice bueno sí es que yo no le creas nada no una persona si es Kedush hace ayuno come lo mínimo lo que debe comer etc en Shabbat normal se come bien es un recordatorio de lo que será el milenio pero no no de más ahora atención por favor dije que íbamos a entrar a cosas prácticas con las partes de tu cuerpo con que pecaste ahora vas a cumplir los mismos las mentores repito no note con las partes de tu cuerpo con que pecaste ahora vas a guardar los mandamientos las mentores entonces las manos ¿para qué las usaste? ¿para qué las usaste? ahora las vas a usar para abrir la Torah y para hacer la Torah o sea practicar Torah el pecado se concibe en el alma en la mente en el alma y pasan las órdenes del cerebro por así decirlo o del alma eso está explicado en profundidades del alma y de la mente hacia las manos bueno con esa parte de tu cuerpo pecaste ahora ya no a guardar Torah a hacer Torah con las manos a hacer Torah ahora si se pueden controlar las pasiones recuerda lo de las tejido todo el tiempo en la bolsa que estás esperando un autobús para los amados aquí que vienen de fuera y los que van a venir a la vista supongo que los esperamos para los amados ahí que estás en el aeropuerto que estás esperando tu vuelo no te pongas a mirar para todos lados no tienes que mirar a todos lados tú eres de Yahweh y abres tu libro de Yerim y te pones a leer o abres tus oraciones tus depilón y te pones a hablar no te pongas a mirar para todos lados no hagas eso no hagas eso armado porque entonces el diablo va a mandar más de mil tentaciones en un segundo y vas a caer en alguna de ellas el eterno no lo quiere con las mismas manos con que pecaste vos se pecaste con los ojos antes eras con curioso ahora vas a estar leyendo la Torah y me decían a los demás entonces se reconoce el pecado se reconoce que pecado es se confiesa el pecado ante el eterno y no se vuelve a cometer se reconoce que pecado es en que falle se confiesa el pecado y no se vuelve a cometer y dije así no se vuelve a cometer si pasas este yokipu y tu haces un arrepentimiento aparente el eterno lo sabe tu oración va a salir de la boca y va a quedarse en la lámina que hago yo con los enfermos que están saliendo de una cirugía o están convalescientes de cualquier enfermedad le digo al enfermo usted debe de cuidarse ponga mucha atención son cosas trágicas usted debe de cuidarse de ciertos alimentos no me vaya a comer picante por favor porque arruina usted todo usted se está apenas recuperando usted está recuperando la salud que perdió no vaya a comer esto no haga esto usted está operando de esta hernia por favor ni se le ocurra que va a estar algo pesado porque viene otra hernia no haga usted eso entonces el enfermo debe de cuidarse de ciertas cosas cuando está en recuperación de su salud porque si no va a caer lo que nosotros llamamos como médico recaída entonces ¿para qué se cuida un enfermo? para evitar recaídas para eso se cuida es lo mismo en lo espiritual pero es más todavía más para alguien que está pongan atención amados para alguien que está saliendo del pecado ya salió ya salió y ya se repitió es cuando a Satan más largazos va a empezar a llegar y tú vas a tener más cuidado y hazlo del libro del peguilín hazlo de la trayectoria de filó todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo no te pongas a ver para todos lados porque en una de esas te agarra el diablo el eterno no lo quiera lo reprendemos y lo echamos fuera cuando alguien me llega a mí yo no critico a los colegas pero si alguien me llega fíjese doctor para algún momento que me operaron de una hernia así le dieron dieta no el médico me dijo que comiera de todo no critico yo al médico anterior yo le digo no mire en el caso mío yo se le voy a prohibir esto y esto déjenme checarlos juntos a ver cómo están etc etc pero no vaya a comer este por favor es más se lo exijo por su bienestar se lo hago el di también legible letra legible porque si no va a recaer ahora atención este medio grupo este medio grupo este medio grupo este medio grupo tú que eres kadosh ok hacia más santidad pero de este medio grupo y de ese medio grupo tú que vas saliendo ya está bien me avergüenzo de haber tenido envidia codicia ese odio contra esa hermana contra ese hermano me arrepiento es cuando más necesitas orar y ayunar para que no recaigas porque eres como un enfermo que apenas va recuperando la salud y si uno sigue las indicaciones del médico espiritual quien es Yahweh no yo quien es Yahshua Mashiach entonces puede recaer la mayoría de recaídas se da en la enfermedad porque la persona no se cuida que no se ve en lo espiritual lo espiritual es más todavía que no se cuida no ora no ayuna no cuida en sus ojos cuida tus ojos tú vas a guardar todos escuchaste bien todos los mandamientos vamos a debarir por favor hámelos aquí Deuteronomio 27 Deuteronomio 27 verso 1 vamos para allá 27 verso 1 ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy dice ordenó Moshe con los ancianos de Israel siempre hay ancianos al pueblo al pueblo al amado pueblo aleluya diciendo guardaréis todos ahí se puede subrayar los mandamientos que yo os prescribo todos entonces tú vas a parar en alto el pecado porque cada transgresión será más grave te pongo un ejemplo cuando tú veías pornografía y te masturbabas perdón que sea tan grave no hay otra vez antes de conocer Torah era grave después de conocer Torah es yo no sé si triple o décima o un billón de veces más grave no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo entonces parar en alto el pecado porque cada transgresión será más grave vamos a pasar ya prácticamente este día se irá el sol se irá el Yom Kippur y si tú transgredes la Torah y no te guardes no guardas los consejos del médico de cuidarte para que no recaigas del libro de los Tejilín que no estés mirando para todos lados en tus oraciones en tus tepilón puedes recaer cuidar entonces será más grave de hecho en la medicina la recaída es más grave reoperar a un enfermo porque no se cuidó es más grave porque no es lo mismo miren si un enfermo llega a la sala de cirugía y se va a operar de una péndice está bien el tejido está blandito aunque ya hay problemas adentro abre uno etcétera lo que le son a la péndice la saca uno si hay que hacer algún dren le ponen un dren para que esté drenando y saca uno su antibiótico y después a caminar etcétera para que los intestinos se muevan pero si no se cuidó y se le hizo un absceso no se cuidó yo este yo el otro etcétera etcétera hay que volverlo a operar y es más problemático volver a operar sobre tejidos inflamados porque no es lo mismo que tocar un cuerpo por primera vez y operar ya tiene todo inflamado va a costar más trabajo la recuperación de él será más trabajosa mucho más mucho más entonces más cuidado armados aquí para cuidar tu alma tu alma está siendo sagra de este infligio en este yotipo está siendo sagra y recuerden los que pasaron cosas gravísimas como asesinato a sus familiares perdonar a los asesinos bendecir a los que han buscado nuestra vida perdonar ¿se ve lo que estoy hablando? bendecir a los que han buscado nuestra vida porque nosotros debemos de ser libres no como el chiquito hacia el sacerdote si no se para en alto el pecado entonces seguirá creciendo el pecado y va a pensar una persona que le es permitido ver por gravís o permitido hacer una trácala lo va a ver como normal y entonces ya no va a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y hasta cierre vamos a ir al levítico por favor levítico 5 haz un esfuerzo ya vamos a a terminar aleluya va a ir a levítico 5 cuando pecara cuando pecara en alguna de estas cosas confesará aquel que pecó todos cuando pecara en alguna de estas cosas confesará aquel que pecó entonces decíamos la confesión es muy importante y apartarse como dice el proverbio vamos a levítico levítico a vaicra 26 allá adelantito levítico 26 40 40 o menos y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque me hubieron conmigo en la oposición pues está aquí confesar la transición de los padres eso ya lo hemos hecho varias veces aleluya eso ya lo hemos hecho varias veces entonces ahorita ya ahora a cuidar tu alma las maldiciones ya quedaron rotas no te acabes más ya hemos listado que los demonios del interio etcétera pasan de generación en generación ahora como lograr el perdón de Yahweh porque se como lograr el perdón de Yahweh no es por ningún mérito nuestro sino por su inmensa mal ya lo he mencionado eso de hecho pero el interno nos pone que en la Torá cosas claras para poder lograr el perdón de él uno es restituir es decir corregir el daño hecho a otros porque si se pide perdón al interno pero no se pide el daño hecho a otros no se le pide perdón al hermano no se restituye en lo económico etcétera etcétera entonces no hay perdón eso es por hecho está en la Torá hacer de fila nosotros tenemos que hacer de fila y hay uno y entonces por Rágen el interno nos perdón ahora la Rágen del Eterno ya lo hemos platicado sobre la palabra en él es verdad pero es tener un temor al Eterno para que él por su inmensa Rágen nos mire con ojos de Rágen y así nos perdón vamos a Proverbios 16 ahorita lo explico un poquito más claro Proverbios amados Proverbios 16 16 6 entonces a ver uno es restituir otro hacer de fila y hay uno para que le quede a la gente nosotros entonces el tercero es el que por Rágen él es la verdad y con temor de lojín entonces con temor de lojín entonces se nos perdón Proverbios 16 6 con compasión y verdad se corrige el pecado y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal todos obeden ahora si nosotros somos justos él nos mirará él nos mira con justicia siempre pues porque él es el único pues justo pero si nosotros somos justos entonces si tú restituyes le pides perdón al arqueo bendicio al arco no sé x persona aquellas objetivas es de mil haces ayuno y entonces si eres justo la justicia ya no está en ti ya no tienes que llamarla es un tesoro vamos a ver Deuteronomio 10 vamos a ver 10 del 16 al 18 que no que no hace excepción de personas ni toma cohecho que hace La justicia al huérfano y a la vida, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Conclusión entonces, no acabo el tema todo. Si tú haces justicia porque restituiste, entonces el Eterno de por sí es justo, pero te va a resistir la justicia. Van a venir las bendiciones hasta que sobrepunte. Si estamos en el Eterno nos da dinero para la parnasal sustento y para invertir en la obra, etc. De esta forma entonces así se libra uno de la muerte, de la muerte eterna. Vamos a proveer Dios amados, a proveer Dios 10. Ahora yo voy a estar muy, me voy a pedir al Eterno más sabiduría, muy listo, voy a estar para el que estamos ministrando y ver quién realmente ya está viviendo una vida bonita, sí, de victoria, que no es ya más bien. Proverbios 10, versos 2. Hombre. Los tesoros de la matanza no se dan a provecho, mas la justicia vibra de igualdad. Y entonces ahí está, la justicia, si tú eres justo te va a liberar de la muerte eterna. La persona generalmente, bueno, hay excepciones y el que no sabe cómo tratar cada quien. Pero la gran mayoría de las personas que han sido chuecas, tracaneras, que mueren jóvenes. Entonces todos por favor leamos el 2 o menos. Los tesoros de la matanza no se dan a provecho, hasta que nos diste la libertad de la muerte. Ahora, nosotros tenemos que arrepentirnos, tú ya te arrepentiste, te vuelvo. Porque se tiene que notar el cambio, porque si no, entonces, ciertos versos de la matanza se arrepentirán para nosotros y el que no lo quiera. Vamos al salto 51, por favor. Vamos para allá. Salto 51. Y en el verso 3. Entonces, si no, aquí el telecrabia está haciendo una pepilar, sal, canto de arrepentimiento. Pero tuvo que llegar el bajo de 6. Eso lo vamos a administrar después cuando veamos años, pero aquí es un proceso, es un proceso, es un proceso. Su pecado está dando todo el tiempo delante de él. Pero una vez que se arrepiente, entonces vive. Aunque las consecuencias siguieron. Salto 51, verso 3. No es. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero porque tenía conciencia, no la conciencia cauterizada. Porque si no se cruce, si se arrepentiza la conciencia, ya no se reconoce nada. Ni la mano de derecha o de la izquierda. Ahora, ¿cómo dominar las pasiones? Porque esto es algo que te impune a ti y a mí y a todos. En pasiones tenemos dos. La cuestión es cómo resistir y ni hacerles caso. Se van a dominar las pasiones gracias solamente a algo, al temor a los niños. No es al amor a los niños, sino al temor. Porque amor, mucha gente, pues yo digo, mucho sí. Si le tememos, es dado que le hagamos. No sé si me voy a entender. Entonces, se van a dominar las pasiones si tememos a el ojín. Entonces se resiste y la persona entonces sale victoriosa de esa tentación. Y no cayó. Sí se puede, el ojín. Sí se puede. Sí se puede. Ahora, en nuestra obligación lo ministraba yo ayer. A ver, avisar a otros que se arrepientan. Perdón. Que se arrepientan de rato. Vamos a Ezequiel 18. Vamos para allá. En el verso 30. Por tanto, yo suscaré a cada uno según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Yahweh, la voz. Convertidnos y apartados de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruido. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero una muerte del que muere, dice Yahweh, la voz. Convertidos pues y viviréis. Ahora, vamos a analizar y ya voy terminando, pero por favor, con calma. Y damos de fuerza a Ezequiel, aleluya. Para terminar y hecho que tú. Por tanto, yo os juzgaré. Que busquen el Eterno, Yahweh, ya. Si a cada uno según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Yahweh, la voz. Convertidos. O sea, arrepentidos. Y apartados. Y apartados de todas vuestras transgresiones. ¿Recuerdas? Arrepentimiento. Es confesar el pecado y apartarse. De todas vuestras transgresiones. Y no os da la intimidad causa de ruina. Porque todo aquel que esté en pecado va a ser como el chinito de Azazel. Se va a desentinar. Y va a acabar. Echadle vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y hacéis un corazón nuevo. Y no nos quiere así en Yes de Yotipur. Con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y se tiene que notar. ¿Por qué vas a morir? No. ¿Por qué moriré y se ocasiona en Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh, la voz. Convertidos, pues, y viviréis. Repítanme. Convertidos, pues, y viviréis. Convertidos, pues, y viviréis. Una vez más. Convertidos, pues, y viviréis. Tú deseas la vida o la muerte. Ahora, Levítico 19, pero tú eres inteligente y escoge la vida. El arrepentimiento que no hay. Levítico 19, verso 17. Y entonces, espero que entre hermanos, entre ajín, aquí y allá, en todo lo que fue el día, se hayan acercado unos a otros. Perdóname. Perdóname, y un abrazo. Y a nada de miraditos raras ahí, cosas raras, pero entonces, sí vamos a tener problemas. Levítico 19, verso 17. No aborrecerás a actuar en tu corazón, razonarás a tu propio, para que no participes de su pecado. Todos. No aborrecerás a actuar en tu corazón, razonarás a tu propio, para que no participes de su pecado. Ahora, una manera, lo único que el Eterno habla a algunos para hacer, shaliar, profetas, etc., 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 independientemente de los regalos que el Eterno quiera darte, pero una de las cosas es esta. Cuando uno ya se arrepintió, X hermano, O hermana, un aj ya se arrepintió. Entonces, ese aj nota tanto la diferencia de su vida, que empieza a compartir con los pecadores, para que conozcan a Yahweh. Está tan feliz en la libertad que viene en Yahweh, no en andar por el desierto brincando. Está tan feliz en Yahweh, sometido a Yashuna Mashiach, que quiere que otros conozcan. Y eso le pasó a Reina Bílta, a Reina Bílta. Vamos al Salmo 51, vamos para allá. Salmo 51, verso 13. Hombre, entonces enseñaré a los profesores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Te das cuenta, esto fue en un avance. Primero, el Rey David dijo, ten, rajen de mí, oh Elohim, en el verso 1. Mi pecado está todo el tiempo delante de mí, verso 3. Contra ti, contra ti, solo el pecado, verso 4. He aquí el maldad de cielo formado. He aquí tu amas la verdad en lo íntimo, verso 6. Verso 7. El agua me inseré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Verso 10. Mi oh Elohim, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11. No me quites la salvación. Es una manera fácil de traducirlo, es un decir. No me eches delante de ti, no me quites de mí, porque a dos espíritu tu bajacodios. Bacodios, verso 3. Entonces enseñaré a los transversores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero si alguien no ha tenido que ir a un arrepentimiento, no va a llevar a nadie a los que es de Yahshua Mashiach. Así que este Salmo nos habla, es el que más nos habla sobre el ser de Shuma. Son el arrepentimiento. Ahora, no cierro el sotanaje, todavía puede acabar, todavía no termino. Que le tengo que cargar entre todos nosotros, todos aquí y allá, y nos perdonen nuestras trascensiones. Nos perdonen nuestra falta de paciencia, Roy. Nos perdonen, nos perdonen todo, porque necesitamos ser perdonados de todo. Bendito es el Amar, Carlos. Amar, tú eres muy natural en verdad. Don Agamaya es una marxía. Don Agamaya, Marcarús. Dios, porque has hablado claramente para nosotros el día de hoy, en tu medita tratada. Abad, no te acabamos porque tú eres bueno en tu raja de hablar. Abad, no hay nadie como tú, tú eres el poderoso de Israel. Abad, será tan hermoso que nos llevemos aquí bien todos, no causando problemas. Y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, todos en tu mismo espíritu, en tu coja podres. Todos contigo, Espíritu y Ángel, toda Gabaya es una marxía. Toda Gabaya es una marxía. Pásenla, que está, por favor. Abad, tú eres bueno, nos hemos arrepentido de corazón y prometemos no volver a fallar, no volver a pecar. Tú eres bueno, Abad, Carlos, en tu presencia está en este lugar. Y allá, y allá, nos amamos aquí en toda distancia. Toda Gabaya es una marxía. Toda Gabaya es una marxía. Toda Gabaya es una marxía. Abad, recibe este canto y nos ponemos todos de pie, vamos aquí. Vamos a hacer un estrope. Recibe este canto, Abad. Es para mi, Abad. Si hemos estado en ayuno, en oración, en súplicas, en ministra, en el dictador, no hablan en la voz de nuestros propios caminos, ni hablan de nuestras propias palabras, ni en sentido, podemos hacer un negocio, sino en tu coraje. Abad, recibe este canto. Y este canto se llama, y me aleje aquí el rey, y el rey viene pronto, pero el rey estuvo presente, está presente en este día precioso de Chonquibur. Y es precioso cantarle al Eterno y no perder la oportunidad de los que todavía parten por ahí, ahí, allá, proponerse en guardar la total que los llaman. ¡Suscríbete al canal! Gracias.